Doña Karol G saca nueva rola, la saca con Tiesto, y se llama Contigo, con, contigo, ¿Verdad? Sale el quince de febrero, dura tres minutillos, muy buena rola, me gustó, como que ahora, ya habían dicho que ya el reggaetón estaba yendo para abajo, y sí he visto que se están empezando como a menear, como, no nos vamos de aquí, pero le metemos por otros lados, y no me voy al al grupero, me voy a otro lado, y se va acá con este compo, una rola poperona, el electro pop, más pop que electro, me gustó, muy buena la rolita. Sí, a mí también me gustó, pegajosa, de esos, siento que fue como escuchar una canción de, no sé, por ahí del dos mil. Diez, no, antes, sí. Sí, como diez. Ajá. Como entre el dos mil ocho al dos mil once, doce, o sea, como por ahí, fue como escuchar una cancioncilla de esas que salían antes y la escuchaba. Sí, de hecho, Claudio dice que ese, ese corito por ahí anda, como que siente que suena algo. Sí, a mí me suena, me suena algo. Usted sabe, escríbanos ahí en Spotify. No sé si era una canción en inglés, como que le probaron ahí un poco la tonadita, pero sí, a mí como que se me hizo familiar ahí. el, 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 la tonada del coro, ¿eh? No el coro como tal, sino la tonada del coro se me hizo familiar, pero bien, bien. Sí, estamos en la sorrolilla, hasta eso sí, ya está agregada ahí en el playlist de, de la verdad de Dios, ahí estamos, hicimos una clavilla, bueno, la seguimos actualizando, este, cada peda. No, no, cada que encontramos una realidad la seguimos actualizando, bueno, más bien que nos acordamos de que, ah, ya está, también se las voy a poner a la banda, ahí van entrando, y pues obviamente, pues todas las que hablamos aquí, pues también están ahí en la playlist para que vayan y las escuchen. Y, me gustó la rola, la verdad es que sí, no le voy a dar el cinco de cinco, porque no es una rolísima hablando musicalmente, pero está bien buena, y le voy a dar el cuatro o cinco a la señorita. Sí, yo también. Porque sí, sí me gustó, está, está, no está tan bailable, para mí, pues yo no bailo, más que los ojos, pero está chida, está chida. Está cantable. Sí, está cantable. Yo me pongo a trapear con esa, sin bronca, o sea, ay, domingo, ahorita, contigo, con, ¿no? Chido, te puedes alabar, hacer la comida, todo bien. Todo bien. Me gustó. Sí. Sí, que escúchela, usted díganos qué nos pareció, si usted sí recuerda, porque cuando me dijo Clau que sonaba algo, dije, tiene razón. Pero no, no, no. Pero no hallamos como, ¿a cuál? Usted sabe, escríbanos ahí en Spotify. No, no, no.